Bienvenidos a un nuevo video Y hoy en este video vamos a jugar a Minecraft Espero que les guste Estamos aquí A 1.8 Vamos a jugar Este era 2, no se porque Pero se me permite hasta 10 minutos Así que hoy Vamos a hacerlo más corto Vamos a poner Barra, login Vamos a echar Aquí Salvando Login Hola 1, 2, 3 Estamos aquí adentro Vamos a hacer la partida Estoy detrás de un poquito Vamos a meter el agua Ustedes saben que yo No suelo hablar mucho con el juego de juego Porque estoy reconcentrado Regiment Para poder Desire Cierto ¡Nobie! 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 ¡Estaba la mitad de cháver! ¡Nobie! Tengo espada. ¡Fue la peor! ¡Vamos a revolucionar! ¿Cómo es con ustedes? No, no me agaché Es cierto, Gilbo No me agaché No, no me agaché No, no me agaché Esto va a tener un parado así, soy nuevo. Tengo que apetar, si. Cupercroft. por favor me pago todo un loot así que vamos a reducir yo sabía que me mataron también en moto los tornados otro rosa quedó mal pero tengo Amigos, si no subo, no subo 2.0 porque, no, la, eh, eh, obvio ya se, me empezó a grabar mal, no me dejaba grabar directo ni nada, ni video me dejaba, se me calenté en tu le preguntó, no volvore más, ahora te voy empezando a grabar, con este grabar llamado Bandcamp, que se le dejo la página de Bandcamp en el link de la descripción, por si quieren descargarlo o le da curiosidad, ojo, que curiosidad, no saben hablar el otro Gil, bueno, va a ser y a usar y que no la maten hijo de puta todo tapado hay una caja que man es un turetje jugando esta a mi me jure en el mismo tiempo Que hijo de puta me agarró por atrá Vamos a jugar a otro servidor Es 237 personas No hay nada Miren ¡Chuuuuuu! Aquí hay algo que hay Vamos a jugar a capturar captura la luna captura la luna ya no escuchan mejor lo que tengo en el teléfono su cliente ramos ah pongo jugar jugar con los rojos vamos me gustan los rojos se lo voy a ver porque ya voy todo en realidad no se lo voy a ver porque esto también porque se vieron modo pro bocas turuturu 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 tu serte fritoso a eso al blanco te voy a ver un buen plato